¿Este compromiso frente a Liga de Quito, volver a implementar la línea de tres? Sí, sí, sí. El mismo esquema táctico. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Carolina Dávila de Star Plus, por favor. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Muchas gracias. Preguntarle en realidad cómo ustedes han trabajado quizás la parte táctica en cuanto a poder analizar al rival, no de Barcelona netamente, sino cómo ha analizado Barcelona a este rival, creo que tiene también las ansias de poder ganar y venir acá sobre todo con una historia que se puede dar en estos dos equipos. Está buena la pregunta, pero no te la puedo contestar. O sea, hice el análisis de Liga. Obviamente cuando uno hace un análisis para que entiendas, lo debes saber. Obviamente tomás las dificultades que puede tener el equipo que te enfrentás. Se revisa los últimos diez partidos de ese equipo. Si hubo cambio de entrenador, hay que revisar más cantidad de partidos. Hay que ver la forma que juegan, digamos, no solamente desde lo posicional, sino desde la actitud que tengan hacia el juego, digamos, por donde atacan. Más, menos, hoy hay una cantidad de información impresionante para moverse. Y bueno, en función de todos esos análisis, uno saca conclusiones. A veces condicen con lo que ocurre en el partido, a veces no. Pero generalmente hay patrones de juego de cada equipo que son reiterativos. Entonces, sobre esos patrones se trabaja en la semana. Siguiente pregunta, Jofre Tomalá, de Radio Huancabilca, por favor. Panchita. Buenos días, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal? Cuando hay este tipo de partidos que son duros, complicados, algunos los llaman de clásicos, en fin. ¿Usted más se fija en el rival o se fija de cómo están trabajando sus dirigidos para este compromiso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, sinceramente hago siempre lo mismo. No es que me cambia, yo creo que hay que valorar que cada partido son tres puntos, igual, sea el rival que sea, ¿no? Pero siempre hago lo mismo, que es el estudio del rival para tener información, no por una cuestión de temor ni nada por el estilo. Pero más me enfoco en cómo debemos nosotros organizar el juego para el fin de semana, ¿no? Pero obviamente el estudio del rival está ahí siempre. Me parece que sería necio o tonto no hacerlo. Pero si vos me decís, en la balanza, más trabajo con Mosquiro que juegue el equipo a lo que voy a enfrentar únicamente. Siguiente pregunta, Leonardo Mora de Jabolini Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor Luigi y compañeros? Profe, hablaba hace un momento del patrón de juego de los equipos, que generalmente no suele variar mucho. Pero para un partido tan especial como es el Barcelona Liga, yo no sé si el patrón de juego de su equipo sea similar o tenga variaciones, sobre todo por el rival, por la contextura, por la rudeza, por lo que representa el rival, profesor. Muchas gracias. ¿Qué tal? No, yo creo que ahí sí estás equivocado. Para mí todos los rivales son difíciles. Lo han sido, nosotros hemos tenido caídas con rivales que, entre comillas, por ahí no te pueden ganar y te ganan. O sea, hoy la paridad en el fútbol ecuatoriano es muy grande, nadie desconoce el nivel ni la jerarquía de Liga de Quito. O sea, sería tonto. Pero nosotros tenemos que salir, somos locales, necesitamos ganar la etapa, queremos ganar la etapa y obviamente tenemos que salir con un estado anímico y funcional del equipo importante para poder lograrlo. Siguiente pregunta, Carlos Bravo de Radio Estrella, por favor. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Buenos días. Té para Luigi y para los compañeros. Pues, profe, comúnmente previo a este tipo de partidos o previo a los partidos, no se le consulta a los entrenadores sobre los árbitros. En este caso, mi pregunta va dirigida sobre esto. Pudimos conocer que Augusto Aragón estará dirigiendo el partido entre Barcelona y Liga de Quito. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Le genera tranquilidad a usted la designación de Augusto Aragón para este partido? Sí, te contento en particular, pero en general, mira, Aragón, como muchos árbitros que hay en el fútbol ecuatoriano, para mí están en un muy buen, ¿cómo te puedo explicar? En un muy buen nivel, muchos de ellos, ¿no? Hay errores de muchachos más jóvenes porque hubo un recambio de árbitros y hay que tener la paciencia necesaria para soportar. Pero aparte nosotros implementamos, gracias a una decisión de la dirigencia, esto fue una decisión de la dirigencia, obviamente charlado con mi persona, pero de... y una importante inversión que tiene que ver con el pago del VAR cada partido, le damos a esos buenos árbitros una herramienta más de seguridad. Así que, desde ese punto de vista, yo estoy muy contento, muy tranquilo con lo que ocurre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!